...que vienen denunciando los médicos de familia y los pediatras. Esto ocurre en Andalucía, en Cataluña, en Aragón, en Comunidad de Valencia, en Extremadura, Cantabria y en Madrid. Es en Madrid donde esta tarde el comité de huelga del sindicato AMITS se reunía con la Consejería de Sanidad para decidir sobre si mantiene o no mantiene los paros. Y, finalmente, no hay acuerdo. Y, con la huelga, doctora Berger, buenas tardes. Buenas tardes. Después de casi tres horas de reunión y de 21 días de tregua, el sindicato médico AMITS acaba de anunciar que mañana se retoma la huelga indefinida en la atención primaria de Madrid. Las propuestas del gobierno regional en materia de tributivo y sobreincentivos para cubrir el turno de tarde no han convencido al comité de huelga. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato. Pero lo han posicionado en unas cantidades tan irrisorias y que, además, vienen de disminuir los conceptos de la TSA que se están cobrando actualmente que, realmente, no nos han parecido valorables. Así que, llegados a este punto, y tras plantearles si de verdad no podían hacer una gestión de presupuesto hacia la atención... ...de noviembre iban a recubrir ahora mediadores, médicos de gran prestigio, para intentar avanzar en la negociación con la consejería y desbloquear por fin la situación. Un nuevo revés judicial para la Generalitat en su empeño por proscribir la educación en castellano en las escuelas y en los colegios catalanes. Y este revés es de especial importancia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a un colegio de Barcelona a garantizar más horas de enseñanza en varias asignaturas más allá del aprendizaje en la propia lengua española. Es decir, que no solo se enseñe en lengua española, sino que se enseñen algunas asignaturas también en lengua española. ...dejarte llevar por la música... El autodictador hoy es el primero después de que el gobierno catalán aprobara la ley para esquivar la sentencia que obliga a impartir en castellano al menos el 25% de las materias. Eso mostré que la consejería de Educación y Mara Generalitat ha dicho que eso no se va a cumplir en ningún caso. Ya tiene una sentencia que un colegio de Barcelona lo obliga a hacerlo. ...disfrutar con las cosas pequeñas y con la información del día a día. Vivir intensamente. ...en castellano, al menos otra materia importante y con carga lectiva en este idioma. El juez ha dado un mes al centro para aplicar la sentencia. ...en todo, escuchar a Nuriano Calle, el pop rock de los 80 y 90, melodía EPM. Siente la buena música. ...de Barcelona. La diferencia es que en esta ocasión... ... Se vean.